Aunque la plantilla laboral del ayuntamiento capitalino está conformada por casi 7.000 personas, podría operar sin complicación, con aproximadamente 5.000. El alcalde Enrique Galindo Ceballos se refirió al respecto. Pero yo creo que hay áreas que están sobresaturadas y están desequilibradas. La administración pasada jubiló a un número de personas en función de criterios eminentemente políticos, y eso es tristísimo. Jubiló a más de 300 gentes y luego recontrató gente en esas plazas. Hay trabajadores que han prestado servicio durante 30 o 40 años y en condiciones de jubilarse se encuentran cerca de 350 personas, destacó Galindo Ceballos. Este derecho se había utilizado como una herramienta política. Se ha hecho todo de manera oscura, de verdad, con un nivel de corrupción tremendo. La administración ahora tendría que ofrecer una alternativa que dé certeza y garantice un proceso transparente. Voy a publicar todos los nombres de los hombres y mujeres que tienen ya derecho a la jubilación por antigüedad y por edad, son dos factores fundamentales que establece la ley. El edil explicó que antes la solicitud para iniciar un procedimiento de jubilación o pensión incluso implicaba dar dinero, pues aparte del costo operaban gestores. Y es importante recordar que existe una comisión edilicia. En breve se dará a conocer cómo podría funcionar un fondo de pensiones y jubilaciones. Pero solo para la fase inicial de consolidación se requerirían alrededor de 70 millones de pesos a modo de capital semilla, concluyó el presidente municipal. No es para jubilar, es para tener un fondo en un fideicomiso que empiece a generar recursos y con eso, bajo un sistema, podamos abarcar el mayor número. Con imaginación de herrera, Pauly Nutríguez, a Tisieros Canal 7.